El Pleno de la Diputación de Valladolid aprobó una convocatoria de subvenciones a ayuntamientos y entidades locales menores de la provincia por un importe de 60.000 euros para que financien la organización de eventos conmemorativos del quinto centenario del Movimiento Comunero. Junto a la web temática www.comunerosenvalladolid.es, la Diputación ha organizado otra serie de acciones que van desde un homenaje al autor del poema de los comuneros, Luis López Álvarez, un programa especial en el curso 2020-2021 en las Aulas de Cultura y la edición de material promocional y didáctico en torno al Movimiento Comunero. La web temática que ha creado la Diputación cuenta con un contenido estático con textos de Enrique Berzal, conocido historiador y experto en la materia, con varias acciones que tratan de las causas de la revolución, el protagonismo que tuvo la provincia de Valladolid en el movimiento y los hitos comuneros y los protagonistas. Somos el primer municipio que ha empezado a hacer iniciativas turísticas para conmemorar este acto. Ya este verano hemos tenido una exposición muy importante del quinto centenario y aquí en Tordesillas fue sede comunera, fue donde pedimos la primera batalla, donde se empezó a perder la primera batalla con los carlistas y en Tordesillas es un eje importante que tiene que estar muy bien marcado en este quinto centenario. Entonces, por lo tanto, tanto la Junta de Castilla y León, como la Diputación Provincial y como el propio ayuntamiento estamos haciendo un esfuerzo para que este año sea especial. Con el tema de la pandemia, pues bueno, estamos un poquito limitados porque no se pueden hacer muchos actos. Y luego para la Diputación Provincial, que ha salido ya el proyecto nuevo, tenemos otra línea de subvenciones donde entran desde trípticos ciertas representaciones virtuales e iniciativas adaptadas a los nuevos tiempos de pandemia. y y Gracias por ver el video.